Tacuarembó, una tierra surcada por una variedad de paisajes que sorprenden por su belleza nativa y el estado de conservación natural. Aquí, la fiesta de la patria gaucha construye y revive los valores y tradiciones del mundo gaucho. En su catálogo de hermosos destinos, Tacuarembó tiene, en Valle Edén, un ecosistema deslumbrante, un intenso tejido de monte nativo y múltiples especies de flora y fauna silvestre. Aquí se encuentra la joya patrimonial que atestigua el origen uruguayo del mago del tango, el Museo Carlos Gardel. Próximo al museo se encuentra la antigua estación de trenes de Afe. El origen del jabonería es el Pozo Hondo, un salto de agua de 15 metros. Esta zona contiene un sitio de interégio morfológico y singular rareza. Hacia el este del departamento se encuentra Villa Encina. El más popular e iconográfico es el Cerro Batoí, el balneario Iporá, el primero de varios en espacios acuáticos artificiales desarrollados en el área. Como en todo el territorio, aquí se promueve la conservación y acciones de sustentabilidad que preservan el equilibrio natural del ambiente. Un ejemplo de ello son las majestuosas Quebradas y Cañón de Laureles. Los establecimientos turísticos de la zona ofrecen hospedajes, visitas guiadas, paseos a caballos, conscientes de su rol como guardianes del equilibrio primitivo. Mantienen una interacción armoniosa entre naturaleza y actividad humana. El lugar también ofrece la oportunidad de conocer el único túnel ferroviario del país. Transitando hacia el sur del departamento se encuentra el Patrimonio Dorado del Jumbo. Paso de los Toros es la segunda ciudad más poblada de Tacuarembó. Por su parte, San Gregorio de Polanco es conocida como la Península Dorada por sus extensas y limpias arenas que moldean su contorno sobre el río Negro. Esto es Tacuarembó.